El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado inversiones en la región por valor de 216 millones de euros, con un apoyo directo a estas inversiones de 22,7 millones de euros para 19 proyectos. El 50% de esa inversión se ha llevado a cabo en la provincia de Toledo. Estos proyectos han servido para garantizar el mantenimiento de 1.714 empleos ya existentes, así como la creación de 806 nuevos puestos de trabajo asociados a estas nuevas inversiones. Así lo ha indicado hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de una visita a la empresa Indas. La consejera ha animado a aquellas empresas que tengan previsto llevar a cabo inversiones por importe superior a 900.000 euros a que tengan en cuenta estas ayudas. La titular de Economía ha aprovechado la ocasión para hacer alusión a la convocatoria de fomento de la inversión empresarial destinada a ofrecer ayudas e incentivos para proyectos empresariales, industriales o de servicio promovidos por Pymes. De esta convocatoria se han recibido 161 solicitudes que tienen asociadas el mantenimiento de casi 2.000 empleos y la creación de 219 nuevos. Estas solicitudes llevan asociadas una inversión que ya supera los 20 millones de euros. Eso está permitiendo sobre todo la generación de empleos. Son muchos los proyectos que se han presentado ya desde el inicio de año y esto va a suponer la generación de más de 200 empleos más allá de los que se mantienen de manera habitual por las inversiones que se realizan. En ese sentido, Patricia Franco ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 40 millones de euros a esta línea y tiene prevista la asignación de 20 millones de euros más a lo largo de 2018, con lo que se alcanzará la cifra de 60 millones de euros puestos a disposición de las Pymes de la región desde el inicio de la legislatura. ...de inversión empresarial en proyectos de hasta 900.000 euros en el marco del Plan Adelante con todas las líneas de apoyo a la innovación empresarial. Hasta ahora hemos puesto en circulación 40 millones de euros, 20 millones de euros más que pondremos en marcha en el año 2018. Esto supone 60 millones de euros destinados a la inversión de nuestras Pymes y que eso está permitiendo sobre todo la generación de empleos.